Hola que tal amigos de la escena de medios, les saluda en el Indio, estamos directamente en el aeropuerto internacional de los bandinos, llevándole el arriba de los elementos de la tuta González, que en todos los que están en nuestro país luego de su combate contra su sacrazo, donde el nicaragüense, pues lo dicen los expertos internacionales y en su cumpleaños, continuó incidiendo en el quinto, pero no así, se lo lloraron los jueces, sino el juego único en el diálogo de la Comunidad Román que cayó los procesos de mayoritaria 114 o 112, lo lloraron los procesos aéreos, pero hay otras ganas de ganas de empate y se terminaron perdiendo de esa manera, por ejemplo, a las 513 liras del Consejo Mundial de la Comunidad de la Comunidad y a las 513 liras del Consejo Mundial de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comun que pueda dar posiblemente y ser un���uckle único, a las 613 liras del Consejo Mundial de la Comunidad 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 de Milagros y presenta una escucha de las 108 liras del 514, de 315, a las 613 liras del 31, el 314 lugar a los 0003 La gente que maneja asomar cuál debería ser el próximo pase. Me siento muy bien, muy bien. Román, ¿no te ha explicado los golpes que te daban? Román, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Bueno, fue una pelea muy dura, una pelea difícil. Pero gracias a Dios salimos muy bien. Tuve dos partiduras. Una en la seda y una aquí en la cabeza. Me hicieron cinco puntadas y tres puntadas. Hoy más tarde voy a un ser humano que me ha dado algo especial ahí. Y bueno, yo sé que fue una pelea difícil, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Y si Dios quiere, pues vamos a ver cuáles son los planes adelante. Y posiblemente vayamos a la revancha o no sabemos qué es lo que es. Se especula mucho, hermano. Se dice que inclusive hasta te pasaba una cuenta. Ojo, H2O, ¿qué tienes que decirnos antes de estas especulaciones que se hizo? Esto no es tu pelea. Ah, bueno, no, no puedo. No puedo responderle sus preguntas, pero hice un buen trabajo. Fue en la menor condición. Peleé, pues. Entonces, estábamos cencando y fue una pelea difícil. Pero gracias a Dios me mostró de pie y aquí estamos. Campeón, la juventud está afuera, esperándolo, para acompañarlo hasta su casa. ¿Qué mensaje están escuchando afuera? ¿Cuál sería el mensaje de esta juventud nicaragüense? Bueno, agradecer una vez más porque siempre han estado conmigo, espaldándome. Y pues, esperando en Dios que los siga dando la fortaleza y la bendición de semir a esta. Román, ¿merecías el triunfo la noche del sábado? ¿En tu estrategia? ¿Merecías el triunfo la noche del sábado? ¿Ha venido ya? ¿A tu juicio personal hiciste lo necesario para salir con la victoria? ¿No? ¿A tu juicio personal hiciste lo necesario para salir con la victoria la noche del sábado? Fue una gran pelea, una pelea que hace la mayoría de los golpes, lo conecté. Pero bueno, así es un boxeo, menos de ahí. En la vida hay que echarle más ganas, seguir entrenando y es un aprendizaje en la vida. Y pues, esperando en Dios que... Vamos escuchando a Néstor Tierra, campeón, puñal de boxeo, Román, Chabrantecho González. ¿Qué te dijo Onda? ¿Qué es lo que va a venir próximamente para tu persona? ¿Qué te dijo Onda? ¿Qué es lo que va a venir próximamente para tu persona? ¿Qué te dijo Onda? ¿Qué te dijo Onda? ¿Qué es lo que va a venir próximamente para tu persona? ¿Qué te dijo Onda? ¿Qué es lo que va a venir próximamente para tu persona? ¿Cómo los nicaragüenses? ¿Qué te dijo Onda? ¿Qué te dijo Onda? Por supuesto que ha pensado en esa revancha y los nicaragüenses piensan en la revancha. Bueno, si Dios quiere vivir la revancha, pues todo depende de las personas que me están manejando. Voy a descansar un mes de tu... a hablar... Vamos a ver qué pasa". ¿Vas a presionar por esa revancha, Román? ¿Qué pasa si no te le quieres dar al tailandés? No, ni por qué. Seguimos peleando con otros, no tenemos ningún problema. Si Dios quiere, pues... Vamos a avanzar, vamos a avanzar ya. Vamos a avanzar con el campeón. Van a avanzar con el campeón ahora hacia la parte externa. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Vamos a avanzar ahora, Martín. Andamos, compañeros. Román, podrías buscar otro título. Si no, te da la revancha Rupin Zay. Bueno, este es el ambiente que se está viviendo en el aeropuerto. Aún no sé, es Andino de la llegada. Aún no saben qué es lo que se viene para su menudo. No saben, presidente. Este procedimiento que le hacen. Lo que se llama que luego de UNIS. Bueno, ya con la que se asumió, luego estará partiendo para Japón. La que se le preguntan. Vámonos bien a ver que lo que se viene. Este presidente de la República avance. Si no, Marlon no lo suelta. Se le preguntan por declaraciones román. Román, Chocoradito, que va a ser repetido. El campeón, el tetracampeón mundial de boxeo ya está en Nicaragua. Tal y como lo habían dicho sus manejadores. A la OX se vería. Ya la OX se va a arrastrar a la parte externa. Avancemos, por favor. Avancemos, avanzando. Estamos avanzando. Hay que avanzar, muchachos. Hay que avanzar, por favor. Hay que avanzar, por favor. Hay que avanzar, por favor. No sé cómo, por supuesto. Tener más declaraciones de Román, Chocoradito González. Tuvimos que enseguida. Hay avanzando, básicamente. Avanzando ya de campeón. Hacia la manida. Se habla de la remacia inmediata. ¿Qué se han dicho con eso? Por favor, ten pasada. Por favor. Por favor. Gracias por ver el video. Dame la revancha, pero vamos a ver qué es lo que nos dice su jugador. Me podría estar dando más detalles. Allá viene la parte de atrás. No hemos podido conversar con él. Un objetivo de seguridad también. Las cámaras. ¡Chocolate! 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 a carlos luego del combate que se han pronunciado de que chocolatito terminó consiguiendo el triunfo no así para los tres jueces lastimosamente allá en el garden que es lo que podría venir ahora para román en su futuro se podría venir una revancha inmediata combates con cuadras como queda cuál es el siguiente paso ahora con una revancha inmediata ya que nos robaron la pelea pues vamos a ir a buscar ese título de regreso así que viene una revancha inmediata y posteriormente vamos a estar analizando después de la revancha en nombre de dios cuáles van a ser los próximos rivales de román habla román que un mes va a estar acá en nicaragua y luego parte para japón a ver cuál va a ser su futuro para hablar con hombres así es finales de abril tenemos programados para japón y ahí vamos a tomar todas las decisiones necesarias para reengruparnos y para poder sacar una fecha para la próxima pelea del cmb mauricio sulaiman que pues él vio ganar al final a román pero que iba a depender ahora que lo que ustedes iban a hacer algún amparo al cmb para la revisión de ese ya metí ya metí el amparo no lo metía ante el cmb porque el consejo mundial de boxeo no trató la altura lo metí contra la comisión atlética de nueva york tengo 72 horas para que me conteste o sea que esta semana podrías tener una respuesta tengo una respuesta de la apelación sí ok vale gracias carlos las declaraciones de carlos blandón vamos a ver si podemos conversar también con su entrenador wilmer hernández acerca de ese combate allá sigue chocolatito dando un poco de las declaraciones luego de su combate contra sus arqueos rubikzai ahí tenemos al tigre vamos a hablar un poco wilmer wilmer hablamos acerca de ese combate ya pues me imagino que compartí lo que dicen los expertos e incluso todos los nicaragüenses que se miró ese combate de que lo terminaron robando a román sí sí primeramente por agradecer a dios agradecer que está bien de salud salimos con salud lo primero de la mente pues agradecido con dios y ya lo miraste pues esa victoria fue contundente gracias a dios cumplimos con todo lo que habíamos dicho todo 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 desde aumentar un poquito de pegadas si miraste el tailandés aguanta aguanta pero lo hizo retroceder casi te lo noquea pero lo entrenaron para lo que querían y fue esa cabeza y fue bien entrenado para eso si miraste esas cabezas fueron los más primordiales él sin esos cortes él no sale ni inflamado que fue lo primordial que dimos pues me lo salieron inflamado y todo se cumplió a la perfección gracias a dios y listo para esperar a ver que viene o a ver que cosa nueva para pensar ¿qué crees? ¿qué pelea fue la que terminaron viendo los jueces que no le dieron el combate a Román cuando todo mundo observó a un chocolatito ganador? ¿cómo decirte? no sé que puede haber sido ahí porque no pasaron las cuentas había una apuesta ahí toda rara que al final pues nosotros no le ponemos mente porque al final pues creíamos que el boxeo ya va superando esos sistemas erróneos pero volvimos a caer a lo mismo otra vez en quitarle la inspiración a alguien donde está haciendo su mejor pelea la mejor pelea de su carrera demostrando que porque es el número uno libre por libre y hacerle eso yo creo que no es justo no es justo para él para el equipo más para él porque él se le merece todo y hacerle eso quitarle el invicto quitarle toda la trayectoria por algo hay algo ahí atrás pero no podemos saber se menciona eso que puede ser una pasada de cuentas se estuvo mencionando acá en Nicaragua por el parte del CMB por dejarlos burlados en un par de ocasiones y también como decía Julio César Chávez Jr. en un tweet que él sacó ese mismo sábado le pasaron la cuenta a Chocolatito debido a que él estaba pidiendo mucha plata a HBO con el aspecto de las revanchas con el gallo e incluso también con el señor Cuadras pero como te digo pues no importa no importa lo que pero sí sí ahí hubo algo ahí atrás ahí hubo algo ahí atrás quién sabe pero Román González va a seguir exigiendo los gustos sí, sí me gustaría usar una palabra fuerte pero está pidiendo los gustos no está pidiendo ninguna una venta ni siquiera le está pidiendo los gustos y después no sabemos qué haber pasado como te digo pero nosotros venimos contentos venimos contentos más si lo ha mirado a Chocolatito viene sin nada venimos contentos por la salud venimos contentos que demostró todo todo lo que se entrenó y el sacrificio que se hizo para llevarse esa victoria y nosotros lo sentimos victoriosos a esperar la vista que la revancha está y ahora yo creo que el tailandés la agarró como decimos los nicaragüenses ha hecho que resalte nuevamente ese gran tigre que tiene Román González y lo hace frente en esa revancha ¿cuándo podría estar listo Román debido a que esa cortadura fue grave? ¿qué le dijeron los médicos después que le dieron la revisión ayer en Nueva York? sí, como te digo Román estaba bien y gracias a Dios lo realizaron bien el corte más grave era uno de aquí arriba que tocó una vena fuerte que él te sacaba mucho que vivimos en cualquier otro lado descalifican al tailandés o hacen algo pero porque ese líder es grande pero ya un mes lo están dando un mes para recuperarse y después miramos qué es lo que pasa ¿se podría hablar de septiembre? ahí lo saben que yo soy los que mandan pero yo sé que viene tiene que descansar tiene que descansar esa heridita fue una tremenda batalla y como te digo pues tiene que descansar sabemos que tiene que descansar para volver a salir adelante y sabemos que esa victoria viene hablando de tu trabajo ¿cómo te sentiste en tu primera pelea que estabas al frente del mejor boxeador del mundo? vamos a decir orgulloso orgulloso de mi trabajo ya lo viste a él pero él mismo lo dijo yo no hay mucha gente que está está atacando está tirando no sé por qué pues no sé no sé qué pelea han visto yo hubiera dicho miraron se cumplió todo gracias a Dios un Roma fuerte un Roma veloz pasando solo que el tailandés no dio no creíamos que iba a ser esa pelea pero la dio y pues como se dio orgulloso orgulloso por mi trabajo y pues a esperar nada más vengo con mi victoria yo vengo en mi corazón que ganamos y solo fuimos despojados por gente ahí atrás que hay dinero ahí atrás después ¿qué le mandaste hacer a Román? lo mismo te digo se cumplió el plan primero fue el susto el susto y eso es lo que te menciono un tremendo peleador que venga con esa caída y ya comenzamos analizamos nada le platiqué con él le dije sus cosas y me dice no estoy bien si entrenamos duro para esto y fue el susto y si miraste él se levantó atacar a hacer lo que hace un campeón a demostrar que por qué era el número uno libre por vida del mundo gracias a Wilmer por esas declaraciones ahí dejamos a Wilmer Hernández con Harold Briseño también de la familia N de Medios que va a entrevistar en estos precisos momentos a Wilmer Hernández el entrenador de Román Chocolatito González vamos a tratar si podemos conversar con su papá Luis González también ver un poco del ambiente que se está viviendo ya que está bajando Román donde va a ser recibido sin duda alguna de gran manera como pueden ver un poco del ambiente gran cantidad de personas se encuentra arriba del aeropuerto esperando apoyando a la Román vamos a vamos a ver qué es lo que dice un poco acá su papá Wilmer su papá Luis González escuchemos no quiero probar una oportunidad es muy diferente para seguir buscando los detalles de nuevo vamos a tener el invierno en 20 días para hacer el entrenamiento para que vuelva la condición física y para que adelante para que Nicaragua recupere esa curva que ella tiene se habló de alguna posibilidad de algún futuro inmediato de que podría venir después de esta pelea Mauricio Sulaimana habló de la posibilidad de una revancha directa obviando inclusive a Carlos Cuadra que hacía el restador número uno y el que estaría obligado el campeón ahora Rundi de enfrentar a Carlos Cuadra que podrían obviar eso siempre y cuando el equipo que dirige a Román Chocolatito González solicite la revancha inmediata hay una posibilidad se comentó algo sobre eso bueno así dijo el señor Honda el apurador Román que es asiático dijo que el japonés que iba de inmediato a la revancha pero hay que ver cómo van a revisar el organismo porque el cuadra también está como restador por eso el organismo es el que se va a encargar de eso pero el Chocolatito siempre esté en los mejores pies del mundo libra por libra bueno ahí teníamos las declaraciones de su papá Luis González ya pues se podría estar viniendo esa revancha dice su apoderado Carlos Blandón de que ellos metieron un amparo ante la comisión de Nueva York en la cual esperan próximamente 72 horas le estarán dando ya el resultado vamos a ver que lo que le terminan diciendo vamos a ver que lo que le termina decidiendo esto de Chocolatito aquí vamos buscando el recibimiento que le están haciendo a Román acá en el aeropuerto como ustedes pueden ver una gran algarabía la que se está viviendo en la que se está viviendo ahí las dos que se está viviendo a no 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Estén pendientes de nosotros porque acá del Facebook del Nuevo Diario porque próximamente le estaremos llevando más detalles acerca de este arribo de Román González a nuestro país así como también lo que se podría venir en el futuro con el Chocolatito ya como lo decía su entrenador Carlos Blandón que ellos metieron una carta a el cual estarán esperando próximamente una respuesta por parte de la comisión de Nueva York la de boxeo de Nueva York, a ver que es lo que le terminan resolviendo por mi parte, por parte de Jalos Diseño y también de Efraín Díaz quien les habla, fue un gusto haber estado con ustedes y estaremos regresando próximamente